En orden, si vamos a ver. ¡What up! No, ¿qué quiere aquí? Ahí, ahí, Andrés, ahí, ahí. ¡Ay, no, una! ¡Nada más un minutito! Estamos aquí todos... Muy bien, muy bien. Una conferencia. Estamos aquí en la campaña, solamente un breve comentario. Sí, aquí estamos. Este, fue una reunión constructiva, de mucho respeto, bueno, se aclararon muchas cosas, fue muy buena la comunicación. Yo les diría que fue muy buena para las relaciones entre nosotros y sobre todo muy buena para el país. ¿Se limaron los seres? Sí, sí. Se aclararon todas las dudas, se limaron las perezas y se estableció un compromiso de trabajar juntos en el caso de que el pueblo de México decida que yo sea presidente de la República.